¡No! ¡Están arrancando mi torso! Bien. ¿Dónde se metió? ¡Listos, rompan! ¡Uy! ¡Saca tus cosas espaciales! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡No los dejen! ¡No! ¡Contrario de felicidad! ¡Burbujas! ¡Mariposas! ¿Qué es esa cosa? Es un sofá de dos pisos. Eres tan decepcionante, en todos los sentidos. ¡Los paredes están llorando! ¡Se está partiendo en dos! ¡Hay que conservar la calma! ¡Así no es como muere Batman! ¡Emmeth! ¡Sujétate, sujetate! ¡Destino libre! ¡Respiren hondo! ¡Respiren hondo! ¡Desnante! ¡Aaaaah! ¡Lacos! ¡Si! ¡Una nave espacial! ¿Mapar un pollo? ¡Casarse con un alvavisco! ¡Pues esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡How you gonna keep up down on the farm! ¡No! ¡Ay! ¡Acabas de hacer que se me escape el oxigeno del tanque! ¿Es una broma ¿otra vez? ¡Chuy! ¡Mmm! Uy, eso me da escalofrío ¿Por qué hago? No, no puedo